Muy buenas compis, hoy estamos aquí para un vídeo tutorial muy sencillo. En tres minutos os voy a enseñar cómo tener vuestra página web totalmente gratuita y con un dominio. Para la gente que empieza, para la gente que no quiere invertir y para la gente que quiere tener una primera toma de contacto, es un vídeo tutorial muy útil. ¿Qué vamos a necesitar? Tres simples cosas. Una cuenta de Gmail o Outlook, dos páginas web que también os voy a dejar en la caja de descripción, que sería freenom.com y 00webhost.com, que es la que nos va a ofrecer el alojamiento. Esto es muy importante porque nos va a dar el alojamiento a coste cero, nos va a incluir una web que podemos usar PHP, MiSQL y que además tiene un cPanel, pero algo muy importante es que no va a incluir publicidad. Con lo cual, a todo esto además le podemos sumar que podemos tener nuestro propio dominio añadido sin ningún tipo de problema. Lo primero que tenemos que hacer es registrarnos en la página web correspondiente. Yo he creado para esto una cuenta de correo y simplemente vamos a usarla para el ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es picar en Services. Una vez que hemos picado aquí, vamos a ir a esta opción, Registrar un nuevo dominio. El nuevo dominio, fijaros que vamos a ver aquí, una caja, que es donde vamos a poner el dominio que nosotros queremos registrar. Por ejemplo, yo voy a poner este. Una vez que tenemos hecho esto, simplemente vamos a picar aquí. Comprobar si está disponible. Va a tardar un poquito. Y una vez que lo hemos hecho, como veis, nos aparece este recuadro y nos indica todas las opciones que tenemos disponibles. Cinco opciones en total tenemos disponibles para registrar nuestro dominio gratuito. TK, ML, GA, CF, GQ. ¿Cuál vamos a elegir nosotros? TQ, porque es el dominio gratis por antonomasia. Este siempre ha sido disponible, este siempre ha estado disponible de forma gratuita y no vamos a entrar mucho en detalles. Pero es un dominio que se ofrece en una región muy concreta donde la tecnología no llega tanto y es una manera de fomentar para que los usuarios puedan tener sus propias páginas web. ¿Vale? Por tanto, vamos a ver un segundito. Vamos a elegir, por ejemplo, como hemos dicho, esta opción. ¿Vale? Vamos a dar Get In Now. Como ya sabemos que está, vamos a darle luego a la opción Checkout que tenemos aquí arriba. ¿Veis? Tenemos esta opción cuando nosotros hemos marcado eso, ya nos aparece esto y simplemente tenemos que picar aquí. Una vez que hemos picado en Checkout, antes de continuar, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a la página del dominio y vamos a empezar a registrar nuestro alojamiento de forma gratuita en 000webhost. Por ello, lo primero que hacemos es, una vez que hemos entrado aquí, picar en este botón. Picamos en este botón y nos lleva aquí a las opciones. Vamos a picar en la primera, ojo, en esta, que sería la que nos ofrece realmente el hosting gratuito, porque este otro nos lo ofrece, pero durante X tiempo, un tiempo determinado y tenemos que introducir datos de PAP. Por lo tanto, picamos en registrarnos de forma gratuita y una vez que hemos picado aquí, nos va a pedir los datos para registrarnos. Yo ya tengo la cuenta creada, que sería esta. Podéis usar una que tengáis para registrarnos. Vamos a poner, por ejemplo, pues esto. Vale. Establecemos una contraseña y picamos en Sync App. Va a tardar un poquito, ¿vale? ¿Sabéis lo que podéis hacer? Como os estáis registrando con una cuenta de Gmail, en lo que se configura todo, si os gusta el canal y os gusta el contenido que os ofrezco, os suscribís, nos tiene que haber llegado un email de confirmación, ¿veis? Cuando nos llega este email de confirmación que tenemos aquí, entramos dentro y picamos en el botón. Verificamos nuestra cuenta de correo y una vez que esté todo verificado, ya vamos a poder acceder sin ningún tipo de problema, ¿vale? En cualquiera de estas dos opciones nos vendría sin ningún tipo de problema. Simplemente una vez que está cargado vamos a hacer algo de magia, como dicen ellos. Aquí vamos a marcar esta opción Otros, porque nosotros vamos a manejar el hosting. La contraseña la vamos a copiar y le vamos a dar a Zoom y nos va a crear nuestro primer sitio. Esta contraseña es muy importante que la guardéis y la tengáis guardada para luego vuestro sitio web. Vale. ¿Cuál es la que vamos a usar? Vamos a esta, le damos a Select, al botón de Select y automáticamente nos va a llevar aquí, que es el gestor de ficheros. Veis que ahora en la página web donde está Homebox nos aparece esto. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muy sencillo. Vamos a picar aquí ¿Veis? Y una vez que hemos picado aquí nos va a dar la opción de manejar nuestro sitio web. Entonces cerramos esta que de momento no la necesitamos y vamos a Tools y en Tools vamos a ir a Set Web Address. Veis que en este menú tenemos esta opción que es la que nosotros necesitamos. ¿Vale? Set Web Address. ¿Qué es lo que nos va a decir? Que si queremos digamos alojar nuestro propio dominio que es lo interesante y es lo que nosotros vamos a hacer. Añadir nuestro propio dominio. ¿Qué necesitamos? Para ello necesitamos si os fijáis que en el lateral derecho hay una pequeña digamos columna blanca donde nos pone ¿Qué es este dominio? ¿Qué es aparcar el dominio? ¿Vale? Y aquí nos viene el segundo paso que pone configurar tus DNS o tu proveedor de DNS con lo siguiente que es lo que vamos a hacer nosotros ahora. ¿Vale? Cuando estamos aquí si os fijáis nosotros en la web donde registramos vamos a ir a la web donde vamos a registrar el dominio que es Freenom y nosotros ya tenemos esto aquí cambiamos primero esto vamos a poner 12 meses segundo una vez que tenemos puesto los 12 meses gratis vamos a aplicar en usar DNS vamos a ver ¿Veis? esta opción que es la más importante y aquí vamos a poner usar nuestras propias DNS a ver perdón esta pestaña de aquí es la que vamos a tener que pegar una vez que hemos picado aquí vamos a poner en main server tenemos que poner este que nos indica pueden cambiar o sea que fijaros en lo que viene yo de todas maneras lo dejo en la descripción seguramente los podamos utilizar sin ningún tipo de problema y una vez que lo tenemos hecho que lo tenemos ya configurado así lo único que tenemos que hacer es darle a continue ahora nos va a aparecer una pantalla donde nosotros vamos a registrarnos ¿Veis? vamos aquí ahora volvemos aquí y usamos lo mismo la misma opción simplemente introducimos esto nos envía otro email como os fijáis vamos a ver que es este de Freenom vale con lo cual vamos a entrar aquí adentro y vamos a picar aquí una vez que hemos picado aquí ya queda verificado y nos va a pedir los datos vale una vez que hemos rellenado los datos que deberían de ser reales para que si alguien consulta el dominio sepa quién es y se pueda poner en contacto con vosotros tenemos que marcar la opción de que estamos de acuerdo y vamos a ver y vamos a aplicar aquí completar orden va a tardar un poquito no hay ningún problema porque es normal vale y muy importante una vez que ya lo tenemos vale nosotros vamos aquí vamos a de nuevo a service pero ya estamos registrados entonces nos aparecen más cosas en el menú vamos a my domains y vemos que tenemos ya activo el dominio y además de esto lo tenemos hasta por un año por tanto muy importante vamos a ir aquí añadir dominio que es el panel de control del hosting y le vamos a añadir dominio vamos a marcar muy importante la primera opción esta vale una vez que hemos marcado esta opción le damos a next e introducimos el dominio muy importante que no nos queden espacios le damos apart domain como hemos hecho que es esta opción que aparecía aquí y como veis ya lo tenemos ahora mismo ya podríamos manejar sin ningún tipo de problemas nuestra página web que sería esto veis ya tenemos el dominio totalmente configurado y tendríamos también en este caso lo que es la opción de poder crear directamente desde aquí un index para que veáis como funcionaría simplemente vamos a ir aquí a ver un segundito y si vamos a tools deberíamos de tener file manager veis en tools file managers y aquí ya podríamos empezar a subir nuestros ficheros vamos aquí y en public html vamos a probar a poner a le damos esto ya lo vamos a ver con calma en el siguiente vídeo vale vamos a probar vale, y ahora si nosotros vamos a nuestro dominio, aquí, veis, ya os diría este es nuestro primer sitio web gratis, videotutorial por marcosgb, así que nada compis, lo dicho si os gusta este contenido que a mi me parece muy útil para que tengáis por primera vez vuestra página web y luego ya si os gusta ir cogiendo un dominio profesional, un hosting más avanzado si fuera necesario con esto vais a poderlo hacer sin ningún problema, si os gusta suscribiros y darle a me gusta, por supuesto, nos vemos en el siguiente vídeo, muchas gracias compis